¡Suscríbete! 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 ¡Levanten la manita muchachas! ¡No le hacen que me la pego! ¡Ustedes levanten la manita! ¡Eso! ¡Eso! Sampatele, Sampatele Recorre, recorre Sampatele, recorre Sampatele, Sampatele Sampatele, Sampatele Sampatele Y que se levante la rodadera Y que se levante la rodadera ¡Así! 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 Y la grabadora se va a llevar a un integrante de la banda. Es su premio. A ver, dígale qué pasa forever. Es que trae tenis. Por eso también corría bien rápido la bumbara de la mar. ¿Cuál quiere? Por eso pudo brincar hoy en alto. ¿Cuál quiere? A ti. ¿A mí? ¿A ti? Ok. ¡Va para hoy! ¡Ándale pues! ¡Es bien borracho! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡A sube de agua no vale! ¡Otra vez! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡Y a dos! ¡Ey! ¡Órale! A ver, un terminador, a ver, solito, ya sabe, si ya sabe, las calles son ricas, solito, solito, los días son representantes. ¡A ver, ponlo! ¡A ver! ¡A ver, ponlo! ¡A ver! ¡Ya! 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 ¡Ah, perdí, yo! ¡A ver, perdí, yo! ¡Está perdiendo! ¡Ah, pero, perdí! ¡A ver, vamos a ver, por ahí nos avisa los fomios que los ganadores, ¿saben están los ganadores? ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Todo para adentro. ¡Estamos todos listos! Pero ahí mismo hay un cruzadito que se vea bonito ahí en la cámara. Y hacemos esto. ¿Qué dice? Arriba. Abajo. al centro y salud saludos a los más grandes mujer que te molestan y el aplauso que se escuche bonito bonito ese aplauso y vámonos con la mordidita de una vez de una vez la mordida ya estamos ya estamos centrados los dos juntos primero las damas ahora si primero las damas que le muerda que le muerda que le muerda usted solita usted solita nadie la va a empujar ande que bonito que bonito y novio que le muerda que le muerda bonito también no lo vayan a empujar ah mira un besito eso 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 otro hasta que se acabe en el pastel te lo va a limpiar te lo va a limpiar te lo va a cavar a puros besos que tal bien dulcita y un rico sabroso ah por ahí que nos traigan papeles servilletita para que seguen que los novios el mantel de la mesa no es cuando no servilletas se ven no se me está delicando con el mantel dale Dani eso es lo más común que pasa como tú no nos damos poquito todas las niñas lindas levantenme la mano la manita arriba ándele que le cuesta no pasa nada todas las niñas lindas arriba 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 la mano vamos a hacer para ustedes que está haciendo ahora si hay si hay nivelitas pero no es la pena esto es lo más común o no es la pena que está haciendo la gente ya está lo más común y ahora lo más común lo más común ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!